Es la chaca que tiene una depresión. Yo no creo que sea una depresión. Hombre, yo por supuesto no quiero el mal para nadie, pero ellos mienten mucho. Lo suyo es mentir y poner demanda. Eso está de moda. A ver, es que yo creo que nadie suspende todos los conciertos tantísimo tiempo, mucho tiempo con antelación. Eso no creo yo que sea una depresión. Otra persona va esperando que va pasando el tiempo. Yo no creo que se va a operar, porque se va a operar. Estoy segura de que se va a operar para quitarse la piquera sobrado. Que se dé prisa y que le recuerdo que tiene con nosotras un tema pendiente, que es el tema del juicio, que no lo vaya a pasar por alto. Es que a lo mejor se ha arrepentido, yo no lo sé. Que no creo yo que sea una depresión, porque una depresión de aquí a que lleguen los conciertos que él tiene le da tiempo a recuperarse de sobra, vamos. La semana pasada estaba promocionando sus conciertos de Madrid. Entonces ahora este cambio tan brusco. Eso ha sido un cambio muy brusco. Por eso, porque tiene que volver a entrar otra vez en quirófano. Bueno, claro, es lo que pensamos nosotras, que volverá a entrar en quirófano y él dice que está depresivo. No, depresivo no, vamos a ver. Tú tienes un concierto en junio, o todos los conciertos que ahora mismo has anulado, que ya no está porque ya lo has anulado todo, el motivo que es una depresión. No creo que sea eso. Eso es una operación segura, una segunda operación. Pero como ellos todos lo hacen con exclusivas, pues quedan, dan unas por exclusivas, imagino yo. ¿Has podido ver la exclusiva de Isabel Pantoja con sus nietas en el bautizo? Y ella demanda por derecho a una novia en la intimidad. Ya ha hecho una exclusiva mostrando a sus nietos. Muy bien. Me parece estupendo que cada una hace con su vida lo que quiera. Lo único que puedo decir es eso, que nosotros no tenemos miedo al tema de la demanda, que para adelante y que ya se verá el día de mañana. Dicen que quizás le quite la demanda a Alberto Isla, quizás también, o la quita a ustedes algún día. Nosotras no nos va a quitar la demanda, pero vamos, que me da igual también, porque eso ya pasó y pasó, que nos tiene que poner una demanda que nos exponga. A ver lo que yo digo, quien ríe último ríe mejor y todavía no se sabe si los que tienen que pagar son ellos o nosotros. Pero vamos, me imagino que se agarren los machos. Gracias.